No, no estoy grabando el tío. ¿Qué es esto? De la puta madre Chévere bonito y yo estoy que voy para allá para la catedral de Lima oh que chévere esta es la PM la catedral me gusta es que me gusta y son peones ocupan las pandillas por ejemplo yo voy a buscar las cosas que podemos hacer ellas las paredes las paredes las paredes en la paredes están cerrados muy bien ¡Suscríbete al canal!